Las posturas que elige tu gato para dormir te pueden revelar mucha información. En este vídeo te mostraré cómo las posiciones en las que descansa tu felino nos desvelan detalles sobre su personalidad, salud y emociones. ¿Te has preguntado alguna vez por qué duerme de esta o de aquella manera? Pues hoy lo vas a descubrir. La posición media luna o enroscado es un clásico en nuestros amigos felinos. Seguramente lo has visto. Es ese momento en el que tu gato se enrosca envolviendo su cuerpo con la cola formando una figura similar a una luna creciente. ¿Sabías que esto no es solo por comodidad? La razón principal es que les permite conservar su calor corporal. Además, dormir así tiene una ventaja evolutiva. Protege sus órganos vitales. Es como una armadura natural. Esta postura proviene de sus ancestros salvajes, donde mantenerse seguro durante el sueño era esencial. Al adoptar esta forma de bola compacta, tu gato se protege y se siente más seguro. Así que cuando le veas acurrucado así, es posible que se sienta un poco inseguro o simplemente que quiera mantenerse calentito. Si alguna vez has sorprendido a tu menino durmiendo plácidamente de lado, tengo buenas noticias para ti. Esta posición refleja una profunda sensación de seguridad y confianza. Al dormir de lado con las patas estiradas, tu gato te está diciendo «Me siento muy seguro contigo y en este lugar». Es una manifestación del fuerte lazo que ha formado contigo. Los gatos, al igual que nosotros, reaccionan a la temperatura ambiental. Si un día hace calor, es probable que tu gato se estire al máximo, buscando refrescar todas las partes de su cuerpo. Y un dato curioso. Si observas a tu gato durmiendo de lado, pero en lugares elevados como estantes o muebles, eso es que está buscando una vista panorámica para supervisar su territorio. Si eliges el lugar alto y duerme de lado o enroscado, indudablemente se siente como el rey o reina de la casa. Sin embargo, si está en una postura más defensiva, podría estar buscando más seguridad. Observa y aprenderás mucho sobre tu amigo felino. Imagina a tu gato volando por los cielos como Superman. ¿Lo tienes en mente, verdad? En esta posición, tu gato se tumba boca abajo con las patas delanteras estiradas hacia el frente y las traseras hacia atrás. Justo como un superhéroe en pleno vuelo. ¿Pero por qué adoptan esta divertida posición? Bueno, pues tiene sus razones. Primero, les permite proteger su vientre, esa parte tan vulnerable y delicada. Además, el lugar donde se acuestan en esta posición también nos da unas cuantas pistas. Si optan por una manta suave y mullida, buscan conservar el calor. Pero si el termómetro sube, es muy probable que les veas buscando el frescor del suelo. En definitiva, la posición de Superman es la combinación perfecta entre comodidad, protección y adaptación al clima. Si alguna vez has visto a tu gato tumbado boca arriba con sus patitas ya sea recogidas sobre el pecho o estiradas al aire, estás presenciando uno de los mayores gestos de confianza que un gato puede ofrecer. Al mostrar su barriga, está dejando al descubierto sus órganos más vulnerables. Y si lo hace, es porque confía plenamente en ti y en su entorno. Pero quiero darte un consejo importante. Por mucho que ese vientre suave y expuesto te invite a darle unas caricias, no lo hagas. Aunque tu gato se sienta relajado y confiado, la barriga sigue siendo una zona muy delicada para él. Muchos gatos pueden reaccionar con sorpresa y defendiéndose si intentas tocarles ahí. Así que aunque pueda parecer tentador, es mejor admirar esa adorable panza desde una distancia prudente. Recuerda, un gato que duerme boca arriba te está mostrando que está en total paz contigo. Hablemos del pan de gato. Sí, sí, has escuchado bien. Es ese momento en el que tu gato se convierte en una adorable hogaza de pelo. En esta posición tu gatito se parece mucho a una fresca barra de pan recién sacada del horno. En esta postura tiene las patitas bien escondidas debajo del cuerpo, la colita enrollada a un lado y la cabeza erguida. Esta posición tan peculiar no solo es adorable, sino que también indica que tu gato se siente relajado y a gusto. Pero ¿por qué elige esta postura? Tal vez porque le resulta muy cómodo o porque busca ese calorcito que tanto les encanta. Cuando adopta esta forma panificada, no está en sueño profundo. Es más bien una pequeña pausa, así tu peludito puede descansar y al mismo tiempo mantener un ojo en lo que está pasando a su alrededor. Es una forma de estar cómodo y en alerta a la vez. Ese momento tan tierno en el que tu gato duerme con una patita en la cara puede que te parezca la postura más adorable del mundo. Pero déjame decirte algo, es una señal de no molestar en el mundo felino. Sí, tu gatito no solo está descansando, está en un sueño profundo y reparador. Cuando tu amigo peludo coloca su pata en su cara, no solo está bloqueando la luz o el ruido, es su forma de desconectar del mundo y sumergirse en sus sueños gatunos. Puede que te sientas tentado a acercarte y darle cariño, pero te recomendaría que no lo hicieras. No es que tu gato sea un gruñón, simplemente despertarle de esta posición podría hacerle saltar y, bueno, no estará precisamente feliz. Así que cuando veas esa patita en la cara, respétale, dale ese momento de paz que tanto se merece. Y ahora, antes de ver el siguiente punto, quiero que sepas que si entras en zonagatos.com barra regalo, te podrás descargar gratis una guía para aprender a educar a tu gato. Te dejaré el enlace en la descripción. Si alguna vez te has preguntado por qué tu gato se siente tan atraído por esas cajas de cartón, aquí tienes la respuesta. Imagina que esa caja es como una fortaleza secreta o el refugio especial de tu gato. En la naturaleza los gatos son tanto cazadores como presas y por eso buscan lugares seguros donde esconderse de posibles amenazas. Y aunque en tu hogar puede no haber esas amenazas reales, ese instinto permanece. Dentro de esa caja tu gato se siente protegido y calentito. Es como su pequeño rincón seguro en el mundo. Es el equivalente gatuno a nuestra idea de tienda de campaña. Un lugar acogedor, cálido y con una salida rápida por si las moscas. ¿Y cuando se meten en una caja que parece más pequeña que ellos? Bueno, pues esto es un poco como cuando envuelves a un bebé. Buscan ese sentimiento de seguridad y confort. Así que la próxima vez que veas a tu gatito en una caja, recuerda, está en su pequeño santuario de comodidad. ¡Ay! Esas misteriosas montañas bajo las sábanas. ¿Cuántas veces no te has topado con una? En realidad, es tu gatito buscando refugio. Estoy segura de que más de una vez te has preguntado qué ve tu gato en ese lugar. Pues bien, bajo las mantas, tu amigo felino encuentra un oasis de seguridad y calor. ¿Pero te has preguntado alguna vez si es seguro para ellos? Lo cierto es que sí. Aunque parezca una burbújena de oxígeno limitado, tu gato es inteligente. Si siente que no puede respirar bien o simplemente está incómodo, saldrá a buscar aire fresco. Así que tranquilo, no está en peligro. Pero ojo, si te lanzas a la cama sin mirar, ten cuidado, tu pequeño compañero podría estar acurrucado ahí debajo. Tu olor en las sábanas también actúa como un calmante para tu gato, recordándole que está en un lugar seguro. Además, es el escondite perfecto de todos esos ruidos molestos o cualquier caos que pueda haber en tu casa. Se trata de un verdadero refugio de paz para tu peludo. Si tu gato decide hacer de ti su colchón, ¡enhorabuena! Eso significa que hay una conexión muy especial entre vosotros. Aunque claro, quizás esta no es la posición más cómoda para ti, especialmente cuando intentas descansar y sientes ese peso felino sobre ti. Pero déjame decirte que para tu gato eres el lugar perfecto. Pero no te equivoques, tu gato tiene sus estrategias. Aunque a ti te parezca adorable, ellos son muy listos. Prefieren zonas como tu pecho o espalda porque, siendo sinceros, ¿cuántas veces mueves tu pecho mientras duermes? Exacto, mucho menos que tus brazos o tus piernas. Así que la próxima vez que sientas a tu gato acomodándose encima, piensa en ello como un verdadero halago. Sí, quizás te toque hacer malabares para encontrar una postura cómoda, pero eso significa que eres el humano favorito de tu amigo felino. No te asustes si tu gato parece estar echándote un vistazo mientras duerme. Sé que puede parecer un poco espeluznante, pero en realidad no te está vigilando. Es solo su forma de reposar y aún no ha entrado en ese sueño profundo y reconfortante. Es más, es posible que esté soñando y moviendo un poco esos ojitos. Tu minino es muy listo y el hecho de que descanse con los ojos medio abiertos es su manera de no bajar completamente la guardia. Es una especie de piloto automático felino. Sin embargo, te entiendo. Si ves a tu gatito en esta posición y te pone nervioso que algo pueda estar mal, recuerda esto. No te preocupes de inmediato. Si algo te sigue pareciendo raro, no dudes en consultar con un veterinario. Mejor prevenir que curar. Pero lo normal es que todo esté bien. No te sorprendas si encuentras a tu gato durmiendo como si estuviera en plena clase de yoga. Seguramente pienses, ¿cómo es posible que se sienta cómodo así? Pero los gatos son como maestros del contorsionismo. Aunque no sabemos exactamente por qué a los gatos les encanta retorcerse en estas posturas locas mientras duermen, una cosa es segura. Ellos lo disfrutan. Los gatos tienen unos discos en la columna súper flexibles, lo que les permite darse esos lujos y adoptar esas posiciones que a nosotros nos dejarían con un dolor de espalda tremendo. ¿Sabías que su homoplato les da un rango de movimiento increíble? Así que la próxima vez que veas a tu gato haciendo el contorsionista, simplemente disfruta del espectáculo. Es solo otra de las muchas maravillas de tener a un gato en tu vida. No hay nada más tierno que ver a tu gato en modo abrazo. Cuando tu gato se duerme en esta postura, está enviando un mensaje muy claro. Se siente en casa, seguro y feliz. Y oye, no te sorprendas si un día ves a tu gato abrazando a este perrito con el que siempre parece pelear. No nos engañemos, en el fondo son muy amigos. Para los felinos, el abrazo va más allá del mero acto físico. Es un símbolo de confianza y conexión con aquel con quien comparte el sueño. Es un gesto de compañía que proporciona calor y seguridad. Si tienes más de un gato y les ves enredados en este acto afectuoso, felicidades. Esto significa que se llevan muy bien y hay buena vibra entre ellos. Así que si alguna vez te encuentras con un bultito de pelos entrelazados, disfruta del momento. Es el amor felino en su máxima expresión. Con esta última postura, hemos recorrido el fascinante mundo de las siestas felinas. Y como cada posición, revela más y más sobre el estado emocional y el bienestar de tu gato. Así que la próxima vez que le veas durmiendo, recuerda que estás siendo testigo de un lenguaje silencioso pero lleno de significado. Y ahora, lo que te recomiendo es que sigas aprendiendo sobre tu compañero felino. Y por eso, quiero que veas este otro vídeo que aparece en pantalla. En él te explico por qué tu gato se estira al verte. Así sabrás cuál es la razón detrás de este comportamiento. Toca en la imagen para acceder al vídeo y enterarte de todo.